5, 9, nos quedan todavía 10 corredoras, 10 corredoras por partir en esta competencia. Y luego de esta prueba vendremos con la tercera carrera del Omnium Masculino, que será la prueba de eliminación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera corredora en tomar partida en esta prueba de contrarreloj. Ya sonó la campana para la dorsal número 67, representante de los Estados Unidos de América. Luego del paso por el último peralte vendrá para rematar recta final. Y aquí va a estar el tiempo de la norteamericana que termina la prueba. Tiempo para Estados Unidos. Tiempo para Mandy Marquardt de Estados Unidos de América. 34, 5, 72. 34, 5, 72. Y hace por ahora el segundo tiempo. Segundo tiempo. Mandy Marquardt detrás del 33-7 de Kelsey Mitchell. Tiempo para Mandy Marquardt.